Vamos a un recorrido de cómo transcurrió esa noche trágica en Maine. A las 7 de la noche se reportan los dos tiroteos en Lewiston. Uno en el boliche, como le mencionábamos, y otro en un bar a 12 minutos en carretera. Cerca de las 8 de la noche, la policía empieza a publicar fotos del sospechoso que se ve armado. A las 8 y 9 de la noche, la policía estatal, mientras continuaba la cacería del sospechoso, pide a la comunidad permanecer con las puertas cerradas. Y a las 8 y 53 p.m., la policía de Lewiston identifica los lugares del tiroteo. Fue a las 9 y 17 de la noche que la policía publica la imagen de un vehículo blanco y pide ayuda al público. A las 10 y 52, las autoridades identifican a Robert Card como persona de interés que ya pasa a ser sospechoso de este lamentable crimen. Gracias. 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 Gracias.